El último episodio de The Old House Yesterday Lies se ha convertido en uno de los más emotivos, además de reveladores, de toda la segunda temporada, ya que finalmente conocemos la verdadera historia de la Creepy Luz. Y en este video lo analizaremos y te diré todas sus curiosidades y teorías. Aquí en... ¡Mi Clip! ¡Bienvenidos! Desde el inicio de la segunda temporada de The Old House, uno de los misterios más grandes era saber quién o qué era la Creepy Luz, la cual había tomado el lugar de Luz no ceda en el mundo humano. Y después de una larga espera, finalmente pudimos conocer su historia en el episodio 10 de la segunda temporada, titulado Yesterday Lies, o Las mentiras de ayer por su traducción. Y en este video lo analizaremos y te diré todas sus curiosidades. ¡Comencemos! El episodio comienza mostrándonos el rostro de la Creepy Luz, a quien vimos por primera vez en el episodio 4 de la segunda temporada, donde tenía un aspecto casi idéntico a Luz, pero que ahora ha cambiado su vestimenta, su corte de cabello y también sus gustos, ya que se está deshaciendo de todas las cosas de la Luz original. En ese momento, un conejo es atrapado por una trampa casera y Camila, la madre de Luz, lo ayuda a escapar. Luego regresan adentro y Creepy Luz se sorprende a ver a la Luz original en el reflejo de su espejo. Estoy muy confundido. Algo curioso es que en el armario de Luz podemos ver una polera, o como sea que le digan en tu país, de color blanco y rayas moradas, la cual es una referencia al episodio piloto de The Old House, ya que en él, Luz vestía con esta polera en todo el episodio. Vemos que Luz, la original, ha logrado construir y soportar al mundo humano, ya que si bien el diario de Phillip dice que lo más difícil es encontrar a alguien que sepa cómo construirlo, las partes con las que se hace son fáciles de encontrar, gracias a que Eda acumula demasiadas cosas. Y gracias también a que Amity consiguió recuperar la mitad de la sangre del titán, y de esta forma pudieron hacer su propio portar al mundo humano, el cual aparentemente necesita dos escobas, un cráneo, dos bolsas con una calaverita, una trampa para osos de los demonios, una muñeca con cuerpo de lagarto y tenedor, una cabeza de abominable en un frasco, una puerta con su propio marco, un generador de energía y la sangre del titán, todo conectado con unos cables de alta tensión y listo, ya tienes un portal al mundo humano, más o menos, ya que realmente lo que Luz crea es un portal a una dimensión de espejos, donde cada cubo se conecta con un reflejo en alguna parte del mundo humano o de las islas vivientes, ideal si quieres hablar con tu mamá o si quieres espiar a tu novia. Una vez Luz entiende cómo funcionan los cubos, logra encontrar el reflejo del celular de su mamá en su casa, donde se entera que una doppelanger ha tomado su lugar, que por si no lo sabías, doppelganger es un término alemán que significa doble andante, es decir, alguien que es idéntico a ti físicamente, y se dice que todas las personas tienen uno en alguna parte del mundo. Algo curioso es que en esta parte vemos un cuadro donde aparecen la mamá de Luz, Camila, y su papá a quien no podemos ver el rostro debido al reflejo del espejo, pero viendo que en esta imagen está en una parte visible de la casa, podríamos teorizar que Luz sí llegó a conocer a su papá cuando era niña, y este no los abandonó, sino que sufrió algún accidente que acabó con su vida, dejando a Camila como una madre soltera a cargo de Luz. Cuando Luz confronta a su doble Hola Creepy Luz, esta cambia su voz, dejando de ser interpretada por Sarah Nichol, voz de Luz no se da en inglés, a ser interpretada por Micaela Díaz, actriz de voz mejor conocida por su papel como amatista en Steven Universe o Azula en Avatar. En ese momento Creepy Luz salta por la ventana, corre a la casa abandonada que fue donde Luz encontró el portal en el primer episodio de la serie y es atrapada por una trampa de animales. Aquí, la luz original vuelve a alcanzarla con el reflejo de un espejo, y nos enteramos que Creepy Luz es nadie más y nada menos que un basilisco, una criatura de las Islas Hirvientes que conocimos en la primera temporada de The Old House, los cuales tienen la habilidad de transformarse en otra persona y absorben la magia para tener mucho poder. En esta parte nos enteramos que Luz impostora se hace llamar Vi y Luz, lo original, le propone seguir con la farsa para que su madre no se preocupe y ella pueda seguir investigando cómo crear un portal al mundo humano. Pero, 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 pero... Vi acaba de utilizar toda la magia que le quedaba y solo se transformó parcialmente en Luz, por lo que necesita absorber más magia para convertirse por completo. Así que deciden ir al pueblo a buscar algún objeto mágico que Eda haya podido dejar olvidado en todos estos años. Aquí nos enteramos que Luz vive en el pueblo de Gracefield, y vemos dos estatuas de dos hombres en la plaza principal, uno que lleva un pergamino muy parecido a Philip, el autor del diario, y otro con cabello corto con un libro en la mano, algo que será muy importante después. Una vez en el pueblo, Vi, con la ayuda de Luz, se dirige a una cafetería, donde Eda intentó pagar un latte con un mapache vivo hace algunos meses, y encantó un currasán, el cual botaron a la basura, por lo que Vi va a investigar. Pero cuando van a revisar, dos ratas que seguramente se lo comieron, empiezan a hablar y amenazar a Vi, por lo que ella escapa. Luz ve que un grupo de adolescentes tiene una baraja de cartas de Hexside, un juego que ya habíamos visto antes en la serie, y es muy parecido al juego de cartas Yu-Gi-Oh!, por lo que Vi va a investigar, y nos enteramos que estos tres chicos fueron sus compañeros de cabaña durante el campamento, y parece que se llevaron muy bien, ya que todos de alguna forma son algo raros, que por cierto si quieres saber cómo me veo en la vida real, soy idéntico a este güey, excepto por las chinelas. Estos chicos le dicen a Vi que consiguieron las cartas en la Sociedad Histórica de Gracefield, o Museo de la Historia para abreviar, por lo que van a investigar y conocen al curador, el cual les confirma que hace mucho tiempo le compró esas cartas a Eda, por lo que va a buscar un mazo para vendérselo a Vi. En esta parte, Vi aprovecha para contarle su historia a Luz, y su verdadero nombre, el cual es Número 5, y es un basilisco que fue creado artificialmente por el emperador Belos y su aquelarre, y aunque su especie se extinguió hace mucho tiempo atrás, ellos los trajeron de vuelta para averiguar cómo es que absorben la magia, y un día algunos de ellos lograron escapar donde estaban Número 5, el rubio y la pelirrosa, los que lograron huir, y después de vivir ocultándose por un tiempo, Número 5 supo que había un escape cuando vio a Luz por primera vez, se escabulló por el puesto de Eda justamente el día que Luz llegó a las Islas Hidrientes, cruzó el portal y adoptó la apariencia de Luz, y terminó fingiendo ser la hija de Camila porque ella la trataba muy bien, y estuvo fingiendo ser Luz los últimos meses, junto con su madre adoptiva. Muy bonito. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, ¿vale? En ese momento, Vy alfotea algo de magia, hasta la oficina del curador, donde descubre que todo este tiempo él los ha estado espiando, y Vy cae en una de sus trampas, donde por el estrés no puede evitar volver a su forma de basilisco. Aquí el curador nos explica que se obsesionó con los demonios cuando hace algunos años atrás, vio a Eda en su forma de monstruo búho, y cree que los demonios y las brujas son enviados de Marte para armar una máquina del tiempo, por lo que Vy se rinde y destruye los espejos para dejar de hablar con Luz. Sin muchas opciones, Luz decide volver a proyectarse en el teléfono de su mamá y le cuenta todo lo que ha sucedido en los últimos meses, incluyendo que Vy está cautiva en el museo, a lo que Camila, pues no le cree, pero va al museo de todas formas pensando que va a recoger a su hija y a su amiga, donde el curador la confunde con un enviado del gobierno, ya que es una veterinaria, y Camila le sigue el juego. Aquí el curador nos cuenta que en 1600, dos hermanos fueron seducidos por una bruja y desaparecieron, lo que junto con las estatuas de la plaza, provocó todo tipo de teorías entre el fandom, pero la más interesante es la que dice que estos dos hermanos eran en realidad Philip y Velos, los cuales llegaron a las Islas Sirvientes con la ayuda de un brujo que estaba creando un portal al mundo humano, y al igual que Gravity Falls con los hermanos Pine, ellos se separaron y se volvieron a reunir cuando Velos terminó de construir un portal al mundo humano. Pero, 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 después de una discusión, Philip terminó con la vida de su hermano, robó su nombre, y ha estado gobernando las Islas Sirvientes los últimos 300 años. Pero ahora tiene un nuevo plan, que involucra crear un clon de Velos, el cual sería Hunter, razón por la cual lo considera su sobrino, pues es el clon de su hermano, y en el día de la unidad, Velos volverá a la vida. En esta parte, Camila, después de ver el vídeo donde V se convierte en un basilisco y darse cuenta que todo lo que dijo Luz es cierto, demuestra bastante madurez, anima a V y confronta al curador con el arma más efectiva de una madre, la chancla. Una vez regresan a casa, y gracias a la lluvia, Luz se proyecta al frente del auto, y Camila le da la bienvenida a V, quien con la magia de las cartas, podrá seguir fingiendo que es Luz y vivir con ella. Pero, una vez a solas, Camila no puede contenerse más e intenta conseguir respuestas de Luz, haciéndole prometer que cuando vuelva, se quedará en el mundo humano, en una de las escenas más emotivas de toda la serie. En ese momento, Luz es jalada de vuelta por Reda, King y Huti, ya que el portal improvisado se estaba cerrando, y después de un rato, se autoconsume y explota, dejando a Luz con la duda de qué es lo que hará cuando vuelva a casa, y si podrá cumplir con su promesa. Como último dato curioso, te diré que este episodio número 10 fue el último de la primera parte de la segunda temporada de The Old House, por lo que a partir de ahora, la serie entrará en una pausa o hiatus, que podría durar hasta el próximo año, cuando se estrenen los últimos episodios de la segunda temporada de The Old House, como por febrero o marzo de 2022. Tal vez. Ahora bien, esta última parte de Camila pensando que Luz se fue por su culpa, es muy interesante, ya que nos muestra el tipo de madre que es, y por la difícil situación por la que está pasando, ya que es una veterinaria que ha tenido que criar por su cuenta a su hija, y que ha hecho todo lo posible para darle amor, pero de repente se entera que su hija se ha ido, que está atrapada en un mundo mágico, y que ha estado viviendo con un demonio los últimos meses sin que ella pueda hacer nada al respecto, y no tiene más opción que seguir viviendo con B hasta que algún día su hija Luz pueda volver a casa. De eso sí que son problemas serios. Por otro lado, y como análisis general del episodio, es curioso como desde hace un buen rato, los episodios tienen muchas revelaciones, siendo este el que más ha tenido hasta el momento, algo que seguramente se debe a que The Old House solo tendrá tres temporadas, siendo la tercera cuatro episodios, por lo que el equipo de The Old House, incluyendo a Danato Reigns, deberán intentar poner muchas cosas en los pocos episodios que les quedan, para cerrar todos los arcos e historias que desean contar, algo que si bien están haciendo muy bien, nos privan de saber más detalles de algunos personajes como vi, de quien sería interesante saber cómo fue su vida en el campamento fingiendo ser Luz no ceda, pero que debido al poco tiempo que le queda la serie, no podremos ver. Personalmente, algo que me llama la atención es la historia de los dos hermanos, que a todas luces son Velos y Phillip, los cuales siendo humanos de alguna forma, se hicieron con el control de todas las islas sirvientes, y parece que el plan del emperador Velos va más allá de solo abrir un portal al mundo humano, sino que involucra una resurrección, la magia de todas las brujas, y un deseo muy antiguo. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 2022 para ver los nuevos episodios y el final de la segunda temporada de The Old House. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Sebastián Pradenas, Humberto Javier, Emanuel Gómez, Hola MClip, Salúdame, pregunta ¿Crees que HBO Max vaya a sabotear la llegada de Star Plus a Latinoamérica como Disney intentó hacer con HBO Max? Lo averiguaremos. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... ¡Migley!